En una entrevista reciente, la reconocida conductora de televisión, Atala Sarmiento, compartió sus recuerdos sobre su participación en el programa Hoy y la reacción de Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Sarmiento, conocida por su paso por Ventaneando y sus críticas a las conductoras de Televisa, reveló detalles sobre su experiencia en la televisora. Durante la entrevista con el reportero Isaac Alcalá, explicó que su llegada a Televisa después de renunciar a Ventaneando fue complicada, enfrentándose a actitudes irrespetuosas e inmaduras por parte de algunos empleados. En particular, destacó su visita al programa Hoy, donde las conductoras titulares Andrea Legarreta y Galilea Montijo se negaron a recibirla y entrevistarla. Sarmiento describió la situación como parte de un recibimiento poco amigable en su nueva etapa en Televisa. Al ser cuestionada sobre si había habido algún acercamiento con Andrea Legarreta desde entonces, Sarmiento afirmó que no había tenido conversaciones ni acercamientos con la conductora. Recordó una entrevista en la que Legarreta la describía como una persona educada, pero lamentó que a pesar de eso no hubo saludo cuando se encontraron. En cuanto a la reacción de Galilea Montijo, quien también se retiró del foro para evitar encontrarse con Sarmiento durante su visita al programa matutino, Atala expresó su confusión respecto a los problemas que Montijo parece tener con ella. Sarmiento considera que Galilea ha tomado a título personal ciertos desacuerdos y conflictos. La publicación de la entrevista generó opiniones entre los internautas, quienes destacaron la falta de Atala Sarmiento en la televisión y expresaron preferencias por su presencia en comparación con Legarreta y Montijo. Los comentarios resaltaron la luz y simpatía de Atala, su preparación y la percepción de un ser humano más destacado y educado en comparación con las otras conductoras. Atala tiene mucha luz y simpatía, además de ser una mujer preparada. Se extraña en la TV. Ahora todo tiene sentido, la razón por la que Andrea lleva más de 25 años en el mismo programa, donde es la única que ha permanecido ininterrumpidamente. Espera, si quieres saber la identidad del presunto ejecutivo de Televisa con el que están relacionando sentimentalmente a Andrea Legarreta, te invito a ver el siguiente video.